¡A lo brillan tanto! ¡Los que la llevan a ser repite! ¡Sus sentido a tu sonido! ¡Vamos a tener la manera de trabajar! ¡No hay puto guía! ¡Quieren tener paz! ¡Mierda! ¡No hay puto guía! ¡Y sé que con el derecho de ajustar en los clavos seguimos con este consignado! ¡Mierda!